Patatas Este es la feria del dulce que trae a la gente de Cartagena. Aquí estamos, a la entrada de la Torre del Reloj. Este es el monumento a Pedro de Heredia, fundador de Cartagena. Pedro de Heredia, Cartagena de Indias a su fundador. Este es más que todo el monumento. Este es el GPS, pero esta es la... Esta es la arcada de acá, al frente de la... Aquí siempre hay dulces, restaurantes finos. Bueno, aquí yo siempre turista. Estoy en Cartagena de Indias. Y ahora es martes 4 de abril. Martes 4 de abril. Ahora es martes, son como las 4 y media de la tarde, pero siempre activos, siempre llenos de turistas, del ir y venir. Este vende mango, por ejemplo. Souvenirs. Medioly. Claro que es muy grande. Nada. Estas son los hombres. Los hombres. Los hombres. 1 2 2 4 5 7 7 7 7 8 8 9 10 10 12 12 13 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 18 19 20 Bueno, ese es del, no sé qué tal, es de Cartagena. Adiós. Adiós.